ya en el banco del boys y a los 15 la primera mora para funes mori de zurda y cambiazo que comienza a trabajar y contenía ese remate sin rebotes otra para river sánchez para poncio la pelota hacia adentro del área la zurda de rojas bien el arquero parece que se pasaba cambiazo bien cambiazo quedándose otra vez con esa pelota es más poniendo su brazo derecho casi por detrás de su cuerpo y no da rebotas mora para funes a ver el terremate una masita para cambiazo nada de nada a los 37 river de contra poncio para funes mori va a abrir para sánchez se mete en el área y el rebate que se va por encima del travesaño rosada en coronel la pelota se iba al tiro de esquina eran todas de river eran tan claras pero river estaba mucho más cerca en el segundo tiempo a 27 matos que recibe la mitad de la cancha y en cara y van borguelo y ese remate muy suave para barbero muy débil es derecho borguelo hizo la diagonal bien le pegó muy mal de zurda la producción dice polémica la pata de muñoz montoya martínez que la perfusión la patada la pregunta era si era para el roja al juvenil montoya a los 37 poncio para sánchez la remota en la pelota queda por así ese remate del que cobi salva que había ingresado promediando los segundos 45 minutos se va desviado y lo decía juancito para mí va pelota más allá de que va con riesgo para el rival roja derecha final del partido señores es toda pelota yo creo que no tiene intención yo coincido juanca no era persona jugada para expulsarlo a poncio más fuerte pero a buscar la pelota pintazo final señores que no tiene intención yo me lo pago y me lo pago como yo y a los días que vivo al dejar este revoz se miro y toda la alegría de mi corazón yo para que la alegría ¡Gracias!